¿Otra vez? Sí, dale, 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 dale. Decímelo, decímelo. Te amo. Uy, uy, ay, 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 ay. ¿Y ahora vos? No, 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 no. Yo no. Yo te voy a agarrar de esos ojos celestes. Van a llorar furia. Van a llorar furia. Y agarrate de verdad porque te estoy extrañando, te estoy extrañando mucho, mucho, mucho. Y cuando te agarre van a temblar los vidrios. ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Es una amenaza? Sí. Muy bien, acepto. ¡Epa! Pero no se van a cagar los vidrios, se van a cagar las paredes. Vas a ver, va a temblar todo. Pablo, ¿estás hablando con Anita? Eh... aguántame, para. Sí. Pásamela. No. Dale, Anita, Anita, te quiero decir... ¿Quiero hablar un minuto? No, no quiero. Pablo, quiero hablar un minuto. No quiero. ¡Tópatela! ¡Anda a bañarte! ¡Anda a bañarte! ¡Salí de acá, eh! ¡Sos malhumorados siempre igual! ¡Siempre igual! Hola. Dale. Dale, ahora sí. ¿Qué decía? ¡Sware segluid sanco! ¡Sque se mant Early imóniar y asatie? ¡S plus minuto! ¡Gracias!